Ha pasado mucho tiempo desde que te conocí Completaste mi existencia y ahora te quiero decir Que tú eres el regalo que Dios guardó para mí Eres flor de primavera, la más bella del jardín Y aunque a veces discutimos y todo se pone gris Nada podría cambiar de amor por ti Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos Nunca me dejes mi amor Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre nuestro amor Cuando llegan los problemas, creo que no podré seguir Pero vienes y me abrazas, me ayudas, me haces feliz Tú secas todas mis lágrimas en medio del sufrir Mi amor, tú eres el ángel que Dios guardó para mí Y aunque a veces discutimos y todo se pone gris Nada podría cambiar de amor por ti Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos Nunca me dejes mi amor Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre nuestro amor Y Dios estará de nuestro amor Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre nuestro amor Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos Nunca me dejes mi amor Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre nuestro amor Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos Nunca me dejes mi ángel, mi luna y mi sol Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Nos unió y es para siempre nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.